Vamos a buscar a nuestro primer concruzante, ¿vale? Hola. Hola. Disculpe, buenas tardes. ¿Con quién estamos? Me llamo José Manuel. José Manuel, ¿te gustaría participar en un juego? Es un reto de banderas, será muy sencillo, ¿de acuerdo? Solo tienes que acertar tres banderas y luego te vas a llevar un premio. Interesante. Ok, pues podemos movernos un poquito ya que aquí hay mucho sol y mucho ruido. Ok, sale. México. El Salvador. Argentina. Chico. Esta... Sí. Siempre se confunde con... Tengo tres. He descartado uno. Me quedan dos. No puede ser este. Incluso yo me confundo muchas veces. Este es entre los dos. A ver. Ok, bueno. Uno puede equivocarse. Colombia. Perú. Esto sí que no puedes fallar porque ya lo has dicho antes. Ahora, cuando tú me condicionas que ya lo he dicho antes, me llevas a las respuestas que he dado antes. Ok, descarto uno. El que acerté antes ya no puede volver. Ya no puede volver, ni con, sin trucos ni nada. Nada. Lo tienes, lo tienes. Si quieres puedes pasar. Y luego te digo qué es lo que es. Ya te has ganado el premio de todo. Ah, ya me lo he ganado. Sí, no pasa nada. Venezuela. Ah, no es. Ecuador. Ah, ¿por qué siempre? Colombia es el que no tiene escudo. Venezuela y Ecuador siempre tiene escudo. Pero siempre se lo. El de Ecuador sí que está en el medio y el de Venezuela está un poquito más abajo. Sí, sí, sí. Eso es, ahí estaba. ¿Te gustaría continuar? Sí, sí. Vale. ¿Cuál es? Chile. República Dominicana. Guinea, Ecuador. España. Muy bien, tío. Bueno, la verdad es que me sé, me conozco un 99% de esos países porque tuve la oportunidad de estudiar cinco años en República Dominicana. Entonces estoy muy en conexión con los latinos. Muchos de ellos han sido mis compañeros en la universidad entonces. Pero eso hace, creo que seis o siete años atrás. Pero aún estamos en contacto por eso. Sí, hay ok, tío. Este se las sabe todas. Por eso las banderas latinas las conozco casi un 99%. Te tengo que dar el premio. A ver. Muchas gracias, tío. Santiago. Sí, Santiago. ¿Qué tal estás? Más o menos, sin excesos. Sabes que lo que vamos a hacer ahora será un poco fuerte, ¿no? Será un reto. No te lo voy a poner fácil. De acuerdo, está bien. México. Uy, uy, empezamos bien. El Salvador. Yo creo que él está haciendo como que piensa mucho, pero se las sabe todas realmente. Argentina. Uy, uy, uy. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Dónde está el premio? ¿Quieres parar o quieres seguir? No, no, no. Me has dicho tres banderas. ¿Pero quieres seguir? Bueno. Vale, vale, a ver. Eh, Colombia. Uh, esto suele ser Panamá. ¿Otro intento? A ver. Eh, no sé. Haití. ¿Otro intento? A ver. ¿O prefieres que pasemos? Paso, paso. Vale. Eh, Ecuador. Perfecto. Eh, República Dominicana. ¿Otro intento? Eh, eh, Santo Domingo. ¿Cómo se llama el país? Chile. Eh, Chile. Ajá. Chile. Sí, si quieres paramos ahora, eh. Paramos, paramos. Claro. El premio aquí está. Vamos a darle el premio. Ah, vaya. Sí. Que mucho dinero. Cayetano, Chuchuma y... José. México. Ah, no. Ya lo has dicho. Así que... Nicaragua. El Salvador. El país de Bukele. Argentina. Perfecto. El país de Lionel Messi. Esto es... El país de Shakira. Eso es Colombia. ¿Quiere para ver? Venezuela. Venezuela. Venezuela, no. Vale, ya he respondido tres. Sí. Vamos a continuar, ¿vale? Ya tienes premio asegurado. A ver, vamos a... Perú. Perú. Bien, perfecto. Eso es Perú. Es Perú, es Perú, sí. Esto sí que es... Venezuela. Eso es Ecuador. Eso es Ecuador. Es Ecuador. Sí, porque Venezuela tiene un círculo de estrellas. Chile, eso es Chile. Sí, eso es Chile. Sí. Eso es República Dominicana. Eso es República Dominicana. Oye, los negros originales somos nosotros Guinea Ecuatorial. Obviamente, Guinea Ecuatorial. España. La ciudad. ¿Habéis respondido bien todo? Bien. Perfecto. Han respondido. Se dan los premios. Son ganadores. Ya está. Ya no queda más, añá. De verdad. Ah, vale, sí. Esto es por vuestra participación. Digamos que te encuentras en España y quieras enviar dinero a Malí o a Camerún o a algún país centroafricano como ejemplo. Sí, utiliza Senwabe App. Es muchísimo más fácil. He dejado el enlace en la descripción de este vídeo. Solo le das al enlace. Te registras. Habrá una pestaña donde tienes que introducir el código que te voy a estar dejando aquí en pantalla para que ganes 10 euros en tu primera transacción. Date prisa ahora mismo y descarga la aplicación de Senwabe. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo.